Illa de Tambo, flor de combate, siempre me digas, nunca te abrazo. Illa de Tambo, quiero estar dentro, quiero ser parte de un misterio. Illa de Tambo, quiero estar dentro, quiero ser parte de un misterio. Y ahora la parte que no se puede denunciar es que hay que imaginar. ¿Vos imagináis lo que quiero decir? Es en tanto listo, es en otras cosas, es en los que pichas sabes, esta Illa en osa. Es en tanto listo, es en otras cosas, es en los que pichas sabes, esta Illa en osa. Ponemos hasta arriba, con palmas, es fuerte, un, dos, tres, ¡eh! Illa de Tambo, flor de combate, siempre me digas, nunca te abrazo. Illa de Tambo, quiero estar dentro, quiero ser parte de un misterio. Es en tanto listo, es en los que pichas sabes, esta Illa en osa. Illa de Tambo, flor de combate, siempre me digas, nunca te abrazo. Illa de Tambo, quiero estar dentro, quiero ser parte de un misterio. Illa de Tambo, es en tanto listo, es en otras cosas, es en los que pichas sabes, esta Illa en osa. Illa de Tambo, es en otra...